Que yo la tengo desvalijada, tú, porque claro, eso lo tenía puesto a mira Entonces está como... Yo tenía aquí arriba cosas, ya no tengo cosas A ver... ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Cuidado al disparar! ¡Cambio de cargador! ¡Sigue luchando! ¡Vale! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! ¡UAV en posición! ¡UAV hostil encima! ¡Solicito un vuelo aéreo! ¡Objetivo! ¡Vale! 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 ¿Sabes que ya creo que hemos descubierto cuál era el problema de la humedad? ¿Cuál? La parte de arriba de mi armario. ¿Eh? Me entiendo. ¿Eh? Porque el lateral derecho olía a putísima mierda. Y si te ha dado cuenta, la... la réplica tiene manchas de humedad. Una réplica estaba ahí. Además, para el Azov tienes que tener una resistencia al dolor. Que flipas. Más que nada, porque vas a salir con cada moretón. Bueno, yo al dolor estoy acostumbrada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque zapatillas. Suelo de baldosas, chagaprisas y preventivas. Pero no es el mismo dolor caerte que a lo que yo me refiero.